Hola amigos, por acá me encuentro con una Honda CR-V 2008 y quiero enseñar cómo resistir a la vida del aceite para eso tenemos que poner el switch en posición ON sin arrancar el vehículo y luego vamos a comenzar a presionar un botón que se encuentra en el lado derecho del marcador vamos a comenzar a presionarlo y vamos a ver cómo comienzan a cambiar los números como pueden ver lo que tenemos que buscar es esta parte donde dice la vida del aceite acá vamos a presionar este mismo botón y lo vamos a sostener ok como pueden ver está parpadeando ahora le vamos a girar el botón hacia la derecha y ahora está parpadeando la parte que dice aceite lo presionamos una vez y lo volvemos a presionar y lo sostenemos como pueden ver el aceite está al 100% bueno, espero que así haya brilviado